Bueno, para el baile, aquí encontraste a tu maestro, porque al diablo le toca ver cómo seguir a Chistín, y le cuesta seguirlo. En la punta también. Ajá, cabal. Entonces, diablo, aquí viniste y topaste, papá, porque aquí encontraste a tu máster, al menos en el baile. ¿Cómo dijo? ¿Aquí viniste y qué? Y encontraste a tu macho. Y topaste. Ah, topaste. Vaya, al menos en el baile es tu maestro, porque... Sí, pero ya me enteré que este baboso quiere ser maestro de Chistín, pero de otra cosa. Se va a hacer lo demonio. Sí, sí. Vaya, entonces, vamos a ver. Lo único malo es que no me aguantó ni la diabla ni el zapato. Sí. Le quedó grande la yegua. El caballo sería aquí. ¿Y eso de dónde está? ¿De allá al podrido? Ahí está, maestro. Ahí al podrido, papá, ¿eh? De rebuscarse. La pozoera. Vaya, ajá, ajá. Vamos a ver. ¿Ya está listo, hueses? ¿Tienen puntuación lista y todo como tiene que ser? Sí. Ok. Vamos a ver. Dijo el Pop en la primera ronda que la segunda ronda, digo, en la segunda ronda, cuando comenzamos, dijo, la segunda ronda está más divertida que la primera. Vamos a ver, Pop. Continúa pensando lo mismo, sí o no. Esta estuvo a domingo. Ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? A un mejor. A un mejor, ok. Los dos lo hicieron muy bien, pero uno salió mejor y ahorita lo voy a hacer. Y el otro peor, menos peor. Ok. Veamos quién lo hizo mejor y quién lo hizo menos peor. Ok. Entonces, Nayeli y Poyot en coordinación tuvieron ocho, en adaptación tuvieron nueve. En actitud nueve, en vestuario diez y en creatividad nueve. En vestuario diez y en creatividad nueve. ¿Así fue? Sí. Ok. Y en el total de puntos tuvieron cuarenta y cinco puntos sumados. Cuarenta y cinco puntos divididos entre cinco. Eso me dio nueve. Ok. Ok, como un promedio de nueve para Poyot en Angéli. Ok. Sí, pero después viene la pareja de Habla y Chistín que nos han enseñado actuaciones muy buenas. Ajá. Ajá. Que esta vez en coordinación tuvieron nueve, en adaptación nueve, en actitud diez, en vestuario nueve y en creatividad diez. Entonces, que eso le sumó, le sumó un duple de puntos de cuarenta y siete. Y le dio una nota final de nueve punto cuatro. Nueve punto cuatro versus nueve. Wow, 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 wow así y ayer y el pueblo en coordinación se llevan 8 8 actitud 9 en el vestuario 10 y creatividad 8 haciendo un total de puntos de 43 y nota final 8.6 8.6 ok 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 una diabla y chistín en coordinación 9 a la actuación 9 y tuvieron 3 10 en actitud, vestuario y creatividad 10 es muy importante 48 puntos en nota final 9.6 9.6 ok vaya entonces jocelyn como la vio usted jocelyn para empezar felicidades a los matros porque me hicieron muy bien gracias bueno en coordinación a Nayeli y Pollo se llevaron 8 adaptación 9, actitud 9, vestuario 7, creatividad 8, total de puntos 41, nota final 8.2 8.2 para la pareja de Pollo y Nayeli veamos como le fue la pareja del diablito, diablita con chistín bueno en coordinación 9, adaptación 9, actitud 10, vestuario 8, creatividad 10, 9, en total de los puntos 45, nota final 9 9 ok ok ajá hoy la vi grande como las del burro como las orejas, si, ah las orejas como las de dos parejas grandes como la de gilo entonces como la de gilo como levilla, como levilla como las de gilo, como las orejas de gilo las de gilo, así de gilo las dos parejas grandes me llegó como actuaron el baile estuvo muy bueno para Pollo y Nayeli la coordinación le di un 9 se adaptaron bien al baile le doy otro 9 la actitud muy buena le doy un 10 el vestuario le doy un 10 y la creatividad le doy un 9 porque le faltó la botella al pollo otra vez para ver este completo para un total de 47 y un porcentaje de 9.4 ok 9 9.4 9.4 9.4 para gilo y pollo uuuu la botella tiene que man tiene que darle pan ok vamos a ver la diablo y chistín la diablo y chistín la diablo y chistín tienen una creatividad de 10 tienen una creatividad de 10 para mi gracias un vestuario 10 una actitud 10 gracias una adaptación 10 ay no no y una coordinación 9 porque es que en este diablo si la rego la rego pero chistín te hubiera dado un 10 si para un total de para un total de para un total de no diablo lo va a superar ah ok 49 para un porcentaje de 9.8 9.8 casi 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 un 10 casi casi un 10 vamos a ver no esto esta reñido hasta que no se digan los puntades no sabemos que ustedes perdieron de verdad de verdad no se sabe que ustedes perdieron no se no se no se la verdad que si no le hubiera tocado contra esta pareja tan difícil A mí lo que me sorprende es la cara de todas las bichas al ver por qué no me salió a mí chistito. No, 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 pero aunque nos tocó con ellos, que usted dice que me parece difícil con cualquiera que nos hubiera tocado, yo le he echado las mismas ganas. Por eso, a lo que me refiero es de que si ustedes hubieran tocado, por ejemplo, con Pei, pues vaya, con Pei, o con Julio, o con Chepe, o con Gilo, o con Baldo, ustedes hubieran pasado así en terrona. Pero como esto así es, entre más se va avanzando y más difícil, de eso se trata un concurso, de eso. Así es que, ya con las notas corroboradas, vamos a ver quién avanzó la siguiente ronda, qué pareja avanza y qué, uuuh, qué cerca, qué cerca. Ok. Pollo y Nayeli. Pollo y Nayeli. Pollo y Nayeli. Con una puntuación de nada más y nada menos que 8.8. Muy buena, muy buena, buena puntuación. Y el Diabla, la Diabla, con Chistín. ¿Quién pasará a la siguiente ronda? La Diabla y Chistín, Nayeli y Pollo. No, 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 pasaron ustedes, pasaron ustedes con 9.45. 9.45. Entonces, ¿quién pasó? La Diabla y Chistín. Ok, ustedes avanzan a la siguiente ronda. Muchas gracias, público. Y ahora, que subían los videos y ponían ahí las fuerzas. Ajá, y votaban, sí. Vaya. Falta todavía un ritmo más. Y, por desgracia, la pareja, mejorcita, por desfavor, avanza a la siguiente. Que estamos hablando de la, digo, la mexicana y el otro, digo, Chuga. Los dos, sí. Por cosas del destino, avanzan a la semifinal. Chuga y la mexicana. Este licho porque Dios salió de él, le estoy dando suerte. Ajá. Y, ahora vamos a conocer a la siguiente pareja que va a pasar la siguiente fase que la semifinal. Y eso está entre la melisa con el choco y la mona con el sapo. Pasen, por favor, las dos parejas, que estas parejas así vienen, me llegan como vienen vestidas. Elegantes. Vienen a los que vienen sin ninguna paja. Pasen los dos hijos, los dos, las dos parejas.